... Según el comandante del Departamento de Policía de Antioquia, desde allí se lidera una lucha frontal y decidida contra el microtráfico y otros escenarios delictivos. Esto lleva a que en promedio este año se hayan capturado más de 880 personas cada mes. En lo que va corrido de este año, según el coronel Giovanni Buitrago, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, van más de 8800 capturas, la mayoría por orden judicial. El 25% de estas capturas corresponden a órdenes judiciales. Estamos superando en un poco más del 5% las capturas en relación a la cifra del año anterior, en este mismo periodo de tiempo. De esta cifra se destacan los que aún permanecen tras las rejas. Especialmente en lo que hacen los delitos de homicidio, un 98.5% se mantienen con medida intramural. La mayor operatividad se da en el tema del microtráfico. Vinculadas al tráfico local de estupefacientes, estaríamos hablando de un 50% de las capturas. Las subregiones con más capturas son Bajo Cauca, Suroeste y Oriente.